¡Hola, libeloites! Estamos en Sucre, Bolivia. Es el primer vídeo que hago, bueno, pusimos el vídeo de las llamas, espero que os haya gustado. Y este es el primer vídeo que hacemos en Bolivia. Sucre es la capital constitucional de Bolivia. Aquí se firmó la primera constitución y aquí fue donde se independizó Bolivia del colonialismo español. Así que esta ciudad es muy importante. Estamos en una plaza preciosa, en el mirador de la Recoleta. Y bueno, tenemos que deciros que Bolivia es un país que nos está dejando sorprendidísimos. Precioso. Las ciudades de Potosí y Sucre, les hemos estado hablando, son bellísimas. Con mucha cultura y mucho colonialismo español. Nos recuerdan un poco a las ciudades del sur de España. Sucre se llama así por un mariscal. Igual que Bolivia se llama así por Simón Bolívar el Libertador, Sucre era también una persona del ejército muy importante y esta ciudad cambió el nombre a eso. Y yo que pensaba que era Sucre porque es todo blanco y Sucre de azúcar, pues la ignorancia es lo que tiene. No hay nada mejor que viajar y conocer la verdad de las cosas. Como veis hay muchos niños. Bolivia está lleno de niños. Es increíble. Hemos ido a pueblos pequeñísimos de 70 personas y 30 eran niños. Muchísimos niños. Aquí, como sabéis, el presidente es Evo Morales, que por supuesto le adoran. ¿Cómo sabemos que le adoran? Porque hay miles de carteles por la calle de Evo para el pueblo, esta ciudad te apoya, por supuesto quieren que siga gobernando. Muchos, otros no. Así que a ver qué pasa. Y bueno, otra cosa importante que hemos conocido estando en Bolivia es que, como sabéis, Bolivia no tiene acceso al mar. Tiene una zona portuaria de Chile que le permiten estar cerca de Antofagasta, que es una ciudad portuaria de Chile. Y bueno, ahora están en La Haya intentando conseguir que Chile le dé un trozo de mar que supuestamente se le quitó en la Guerra del Pacífico. Todos los bolivianos también desean, hemos escuchado muchas canciones sobre Bolivia quiere mar, los niños de Bolivia desean bañarse en una playa libre. Es muy bonito estar en Bolivia y conocer el espíritu de la gente y tienen un gran concepto de nación. Aunque el país se llama República Plurinacional de Bolivia, que este es un concepto que también Evo Morales dio al pueblo para reconocer a toda la cantidad de pueblos indígenas que existen en este país. Bueno, en fin, todo esto y muchas más cosas estamos aprendiendo de Bolivia y nada, os dejamos con estas imágenes tan bonitas de esta ciudad que nos está encantando tanto. Un besito muy fuerte a todos. Adiós.